¿Qué tengo que hacer para irme de BTV y conseguir un trabajo en Netflix? Hacer un proyecto que te creas, que seas tú, donde tú estás siendo honesto, donde te estás arriesgando a mostrarte tal cual, este soy yo, esto es lo que me gusta, esto es lo que quiero hacer, y ya está, ese es el riesgo. ¿Cuánto dinero hace falta para decir que has conseguido el éxito? ¿A partir de qué punto eres suficientemente rico, has ganado suficiente basta con este negocio para decir que has tenido éxito? Yo creo que el suficiente como para que ya no tengas que pedirle dinero a tus padres, que decirlo con 39 años, casi 40 ya, pues no es muy ambicioso, pero el momento en que sientes que tú te puedes más o menos autosostener y muchas veces pidiendo dinero a amigos, porque tienes meses malos y igual tardas meses en devolverse el dinero, pero ya es como otro sistema. ¿Has visto Encerrados? ¿Qué te ha parecido? Me ha parecido un proyecto muy interesante, o sea, muy inteligente, creo que tiene la virtud de los pocos elementos, o sea, al final si tú no tienes dinero tienes que jugártelo a favor, de manera que si solo tienes un espacio puedes apostar por tener el espacio que quieres. Tengo dos buenos actores porque solo tengo dos y no necesito buscar diez, entonces me puede permitir encontrar dos buenos actores y una buena idea y ya está. Y eso es lo que creo que es el valor de Encerrados. ¿Qué no te ha gustado de Encerrados? Un poco el viaje de los personajes es tan complejo, tan extremo a donde llegan, del punto A al punto B es tan heavy ese viaje, que al hacerlo en poco tiempo y hacerlo tan heavy, construyes como una evolución formal, es como si el proceso es formal más que emocional. Entonces yo como espectador es muy difícil que empiece y acabe donde acaban ellos, o sea, que viaje con ellos, que quiera, que sienta, que quiera hacer lo mismo que ellos. Amb aquests moviments de mans i un lleu tancament d'ulls, en Patrick fingés escoltar en Hamoudi, amb molta professionalitat, però en realitat està pensant en si està quedant bé davant la càmera, que és l'únic que veritablement li importa. De fet, l'entrevista ni tan sols és en directe, sinó que hem inserit digitalment les imatges a l'ordinador. Així doncs, en Patrick està mirant una pantalla buida, negra i obscura, un reflex de la seva existència.